Amigos, volvemos a las noticias en vivo, acá desde Madrid, España, los centros de vacunación y también los centros destinados a practicar las pruebas de COVID-19, lucen repletos en San Juan y las personas que allí acuden denuncian que impera el desorden. El periodista Ángel del Carmen nos tiene el informe. Los que acuden en busca de un resultado para saber la condición ante el virus mostraron disgusto ante el amiguismo y desorden en las filas. Hay otras personas que han llegado 8 o 9 de la mañana y ya lo están atendiendo, entonces nos están exigiendo a nosotros civilización y orden, pero ellos son los que están poniendo el mal ejemplo. Mire cómo tenemos que estar aquí aglomerados, si nosotros no tenemos el COVID, hoy lo vamos a conseguir. Manifestaron que el caos en la fila es terrible, donde permanecen horas para ser atendidos. Lo menos ahora mismo está controlado, pero ahorita está cogiendo cédula por atrás, que está verde, la gorrita azul ahí, y el que viene a las 6 de la mañana aquí, y el que viene a las 8, a las 9 y a las 10, se va primero. Entonces, cómo nosotros podemos estar aquí, una fila aquí, de que la fila de los niños, ahora hay una fila de niños. San Juan cuenta con 62 nuevos casos de COVID, 7,364 casos registrados y 79 acumulados. Para Telenoticias, Ángel del Carmen.